... ... Hace 12 años, 11 años, que nosotros empezamos este proyecto para llegar a ser presidente municipal. Pues yo me había seguido aquí y siempre me recibieron bien. Y yo les quiero decir que soy su presidente municipal, pero soy presidente municipal gracias a usted. Y a mí no me queda más que decirles muchas gracias a todos los del barrio de Tepecquil. Su presidente municipal está para servirles y a todos, a todos los llevo dentro de mi corazón. Vamos a esperar que la pasen bien, que se diviertan y a disfrutar con toda la familia, como saben los papás, los hijos, los nietos. Esto es una fiesta familiar. Y estamos haciéndolas con los recursos de ustedes, con los recursos del pueblo. Gracias. 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 Gracias.